Víctor García Víctor García Pluma, rojo, rojo, azul, adulto, femenino Acuda a la pesada por favor Víctor García Víctor García Víctor García Luz Dos Vá Vá Categoría adulto, peso, pluma, lujero, lengua, lujero, latino, adulto, femenino, ayudan a la gente, por favor. . . . . . . . . . ¡Gracias! 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 Absoluto honorado máster masculino. ¡A Absoluto honorado máster masculino, acuda en área de mensaje. Absoluto honorado máster masculino acudan los pesajes. ¡Agustan para el área de mensaje! ¡Alberto! ¡Fuelta! ¡Tres nudos! ¡Muy bien! ¡Alejandro! ¡Alejandro! Jaime, Alejandro ¿Se toca ahora? ¿Se toca para pelear? ¿Se toca a la ciudad? ¿Se toca a la ciudad? ¿Se toca a la ciudad? Jaime, Alejandro ¿Se toca a la ciudad? ¿Se toca a la ciudad? ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Alejandro!